Amores, bienvenidos a un video más de este sub canal, mi nombre es Mena Rodríguez Quiero hacer esto, que voy a estar haciendo el maíz, este maíz es un maíz granizado Ya lo pueden ver, está engranado, no está entero Y lo voy a estar haciendo con queso, vamos a ver cómo queda Ahora que se coma esto, porque tengo pila de hambre Empecemos Bueno, esperemos que esto se coma Voy a iniciar poniendo una ollita de agua Estos maíces, como pueden ver Estos maíces están engranizados Son de hacer zenzhen Pero yo Voy a hacerlo con queso Con queso lo voy a hacer Acá ya yo eché el maíz, como pueden ver Para que se ablande Ahora que se ablande, es ollita Pero que mugre mucho, que tengo pila de hambre Miren, vamos a ponerle un poquito de sal y un poquito de leche Bueno mis amores, yo le voy a echar en la taza de leche Le voy a echar aproximadamente dos Esta es la primera, ahora que no se me bote esto No voy a dejar hervir bastante Vamos a echársela Esta cantidad de leche Esta leche es rica, usted usa la que usted quiera usar Yo usé esa porque es la que tengo aquí en casita Esta cantidad de sal le voy a estar echando Y le voy a echar también otra taza de agua Sí De leche, mi gente Yo estoy loca de querer agua de leche Porque quién sabe Quién sabe, mi gente Inventando que estamos Yo, a mí me gusta todo lo que lleva sal Echarle azúcar Y a lo que lleva azúcar Echarle sal Por eso le voy a estar echando la mitad de esta taza Miren que un poquito es No se ve En menos de la mitad Se la voy a estar echando también Ahí Y la voy a dejar ahora Aquí hierva Vamos a taparlo Bueno, mi gente El queso Que voy a estar utilizando Este queso De la rica Vamos a cortar un pedazo Vamos a quitar esto de aquí Voy a estar cortando Vamos a guayar un montón Yo mejor se lo voy a guayar Mi gente Aquí debe ser bien Vamos a guayárselo mejor Bien Yo creo que es suficiente con eso No, verdad Si le hace falta más lechamos después Es suficiente con eso Si le hace falta más lechamos después Y yo como toda postura Mi gente Me guayé otro poco más de queso Ahora sí estamos hablando Mi gente Esto está hirviendo Esto está hirviendo Mi gente Miren Este 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 Vamos a dejar hasta que estén Que todavía no están Yo tengo que ser loco Miren Yo vine Tapé la olla Y se me botó todo La leche No se puede tapar Yo debí de echar la leche ahorita Era no ahora Mi gente La leche Y se la echa y se la después Mejor Para que no se le vaya a botar Como a mí Ay Dios mío ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mi gente Y no están todavía Y se botó casita Miren la leche Esta se la después Oyeron Cuando ya se la La vayan a A sazonar Porque yo lo Esto yo lo voy a sazonar Claro Pero cuando esté No ahora Yo lo voy a dejar Tapado Voy a seguir Viendo el pasito Ahí Porque imagínense Ay Dios Ya yo tengo aquí Mi poco de sazón licuado Que lo licué ahorita Me voy a subir el video luego Para que vean Como lo hice Ese sazón Yo lo voy a sofreír Un poco aquí Ese sazón Tiene ajo Tiene verdura Cebolla Cebolla no Yo no me puse cebolla ¿Verdad? Porque yo no tenía Pero le eché ají Ají gustoso Mira Como que le eché demasiado Sí Guau Huelan Qué rico Yo le voy a estar echando También Una sopita Eso yo creo que es Ocional Porque cuando se ve Tan bueno Que yo le eché Yo creo que La sopita Sobrada Pero Claro Porque Tiene sal Está Está Sienta buenísimo Eso que yo hice Pero No lo sabes Vamos a poder Utilizarse en el ojo También Se ataca Una vez Ella así Le mete a lo que quiero Le mete a lo que quiero Lo que quiero todo lo que llevo de leche ustedes saben que se me botó todo eso ahí, pueden ver esto está crecido ya, miren está súper crecido, lo que le puse fue como demasiada agua miren, vamos a echar eso allá en el sazón vamos a echarlo en el sazóncito allá miren mi gente, como ustedes pueden ver, se está como pesando miren, se está pesando yo no quiero que quede tan pesado pero que quede ni muy pesado ni muy liviano tampoco vamos a probar a ver a qué sabe esto vamos a probar mi gente mi gente, yo no voy a estar echando lo que es el queso yo no voy a estar echando lo que es el queso miren como se va viendo esto con el doble de queso bueno mi gente, así se va viendo esto, me está quemando bueno, como pueden ver, está botando mucha chipitica así se ve yo lo voy a servir así ya porque tengo hambre en verdad y ya está, los grano están ya están bien crujientes, bien ricos y se sienten muy riquísimos como si fueran unos espaguetis pero están, deben estar buenos vamos a servir para probarlo vamos a servir un poco vamos a buscar el queso para decorar vamos a decorar esto este hombre aquí está toma está rico es verdad y no hay más yo no estoy niña ¿por qué? no me sé chifo, ¿qué es? tiene la carrera he 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 he